El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo ocurrió a primeras horas de este jueves 19 de julio y que tuvo como epicentro al municipio de Colombia, Huila, la magnitud fue de 5.2 grados en la escala de Richter. Se sintió un fuerte sismo comunicado por el Servicio Geológico Colombiano con una magnitud de 5.2 grados y con epicentro en el municipio de Colombia, Huila, de profundidad superficial. El pánico se sintió en medio de la población. El movimiento telúrico fue percibido en varios departamentos. Sin embargo, los habitantes de Colombia, Huila, epicentro del temblor, tuvieron dificultades para conciliar el sueño. Estaba durmiendo en la casa cuando se sintió bastante fuerte. Se sacudió la casa y todo el mundo en la expectativa salimos a la calle a esperar qué pasaba, pero fue bastante fuerte. La casa casi movía, la cama todo se movía. Muchos siguieron despiertos durante la noche, esperando probables réplicas del terremoto. La gente está toda asustada porque ya van varios temblores en este año. Entonces estamos como en la expectativa de que pasara acá en el municipio de Colombia, Huila, que dicen que fue el epicentro. Afortunadamente en el departamento y en los diferentes municipios donde fue sentido, no hay hasta el momento ningún reporte de daños, ni de novedades, ni personas heridas como tal. A la hora, pues en el municipio de Colombia, los municipios vecinos de la zona norte, que fue donde se sintió con mayor intensidad el evento telúrico, están haciendo el barrio correspondiente. Una comisión de la alcaldía del municipio de Colombia, Huila, viajó hasta una de las veredas donde fue el epicentro del sismo para verificar si hubo alguna afectación a las viviendas de esta zona rural.